En este caso, en el modelo Hunter Ecologic, este cliente tiene cuatro válvulas, que están conectadas aquí con color blanco, rojo, verde y azul. A estas cuatro válvulas tienen que ir los cables comunes y adicionalmente vamos a operar una válvula maestra que es la bomba de riego. Está conectado el sensor de lluvia y conectado los terminales de 24 voltios y la batería para guardar la programación. Vamos pasando con este botón de aquí en los respectivos partes de la programación, como podemos ver. Vamos a fijar el día y la hora, el año avanzamos, el mes, el día. Estamos aquí en la hora, son las 12 y 35. Este es el formato 24 horas, 12 y 35 de la tarde. Vamos a fijar las horas de arranque. Estas horas son en las cuales va a arrancar cada uno de los programas. Este controlador Hunter nos da dos programas, programa A y programa B. El programa A tiene la posibilidad de hacer cuatro arranques, como veremos aquí. Arranque 1, arranque 2, arranque 3 y arranque 4. De igual manera el programa B tiene cuatro arranques. 1, 2, 3 y 4. Vamos a programar uno de los cuatro arranques del programa A. Buscamos el programa y fijamos la hora de arranque. En este caso, bueno, vamos a dejarlo 6 y 15 de la mañana. El siguiente arranque, que está aquí, vamos a fijarle 5 y 30 de la tarde. Está fijado. Y en este programa no va a haber más arranques. Para que nos cercioremos de que no hay inconvenientes, nos fijamos en el programa B. Y en este caso, pues, este programa no va a tener ningún arranque. Todos están apagados. Ahora vamos a poner los tiempos de riego. En los tiempos de riego son tiempos específicos para cada programa. En el programa A, tiene ciertos tiempos de riego. Y el programa B, tiene otros tiempos de riego para cada una de las seis válvulas que tenemos en este controlador. En el programa A, vamos a definir las primeras tres válvulas 10 minutos y la cuarta válvula un tiempo menor. Está fijado 10 minutos. En este igual, si quisiéramos subir o bajar, pues, subimos o bajamos. Le dejamos en 10 minutos. La válvula 3, 10 minutos. Y la válvula 4, 5 minutos. Aquí, cabe recalcar, como la válvula 5 y la válvula 6 no están conectadas, entonces el tiempo tiene que ser cero para que no haya inconvenientes. De igual manera, nos fijamos en el programa B. Este no está asignado. Y todos están con cero. En este caso, de igual manera, el programa A y el programa B. El programa B, no necesitamos que se prenda. Y vamos con la flecha menos, quitando los días que no queremos. Y si quisiéramos, pusiéramos la flecha más. En el programa A, por ejemplo, vamos a trabajar lunes, miércoles y viernes. Más para el lunes, menos, más, menos, más, menos. Y para el último menos, de tal manera que están solo lunes, miércoles y viernes asignado para este programa. El programa B no tiene ningún día asignado. Y está correcto. En este momento vamos a ver la regulación porcentual del riego. Esta regulación porcentual lo que hace es incrementa los tiempos de riego sin necesidad de modificarlos. Revisamos los tiempos de riego de la válvula A. Están todos 10 minutos los tres primeros. Y el cuarto está a 5 minutos. Sin necesidad de modificarlos, vamos a la regulación porcentual y los subimos porque queremos más agua. Y se aumentan los tiempos de riego. Para hacer el riego manual, basta en tener presionado esta tecla y ahí comienza. Uno escoge qué válvula quiere trabajar, moviéndose o regresándose. Para hacer los tiempos de trombocenterdote. Bien. Por favor. . . Por favor.